hola hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo a un nuevo videazo porque les traigo una apertura de cajas una buena apertura para que vean este qué es lo que nos sale en las próximas cajas este pues a ver ustedes que me dicen sobre lo que obtengo este canjearía esto pero prefiero desde 10 de arriba que diga 5 de 5 de estas de aquí no sé si alcanzan a ver cuando le pico según yo si lo ven bueno prefiero 5 estas que 5 de estas 5 de diamante era la palabra estoy medio mongolo este y bueno pues vamos a abrir las recompensas vamos a abrir un poquito de cajas vamos a ver los consumibles que tenemos tenemos esto 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 creo que nada nos funciona no nada nos funciona pues vamos directo aquí vamos a usar nuestros tokens que tenemos aquí no tenemos nada así que vamos a aquí excelente excelente vamos a abrir primero nuestro giro semanal aquí no nos da esto no verdad ok no hay pedo vamos a comenzar usando nuestros tickets de megalook tenemos uno gratis primero perfectísimo a ver qué nos sale nos sale una cajita morada tres días no nos sirve nada vamos a usar nuestros 12 tokens aquí del lado derecho estos que tenemos aquí tenemos otra por tres días a mí no me gusta la ropa por días no la voy a usar nunca otra por días otras por días no me gusta nada por días por horas ni siquiera por días wow que lamentable estamos esperando a ver qué nos sale y es un mapa del tesoro vamos a ver qué nos pueden dar porque también estoy aquí jugándole al pendejo no sé qué me pueden dar son puras marronadas son ropas por días no me interesa en la neta pues sólo me interesaría esto pero pues bueno vamos a seguirle dando a ver si de pura cagada nos sale ese monito este que no creo nos están saliendo puras cajas normalitas las cajas chidas son las moradas le estoy dándole rápido para que no se desesperen no me interesa está en 2000 esto girarlo no pero está muy chafa la tienda de megalook no sabía cómo era pero no me gusta nos quedan dos nada más unas botas timberland ahí decía unas bermudas de la jungla y pues vamos a ver el pase oro el pase oro es esto el pase royal es esto la incubadora es esta vamos a abrir nuestros tres de diamante a ver si nos salen pues alguno de estos esperemos que sí a ver qué nos sale a ver qué nos sale tienen que ser oro las cajas perfecto 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 un cubo un objeto ay 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 a huevo a huevo a huevo todos lo vieron yo lo vi ustedes lo vieron todos lo vimos perfectísimo un cubo mágico déjenme en los comentarios para qué debería usar este cubo mágico que me acaban de regalar no hombre pues qué más puedo pedir vamos a darle ok y pues vamos a volver a girar ya tenemos un cubito mágico excelente una caja morada no es tan importante una tarjeta de llamar a drops ok y una cajita dorada una dorada una dorada se viene se viene se viene se viene no una cajita lamentable que ya la tenía y por eso me dan cinco tokens de intercambio cuesta 40 está barato ahorita eh yo me acuerdo que hace poquito le metí estaban 50 cada una pero me interesa más esta vamos a darle una a la de abajo vamos a ver vamos a ver ay 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 me da miedo a la verga pero vamos a dar dale ya a la verga ay si se compró a la verga wey experiencia no seas mamón un token de diamante bien 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 qué más qué más qué más un objeto raro bueno una piedra evolutiva que es una marranada la neta cuestan siete estos dos yo quería a mercurio menos tierra y luego muerte júpiter a ver cuánto cuestan no cuestan siete es una grosería no me alcanza no lo valen no lo valen porque las gemas no son gratis por eso digo que no lo valen yo no sé si lo valgan pero pues vamos a usar el token que no salió a ver si nos sale uno de estos dos personajes que dicen que traen cosas de aumento no nos sale qué triste ya lo teníamos por eso nos sale otra vez el intercambio por cinco y vamos a abrir para finalizar este vídeo en el opening vamos a abrir una más no tengo miedo no puedo abrir otra cosa a ver una de estas una de estas tengo de estas tengo cinco a miren todavía podemos todavía podemos abrir vamos a abrir de estas perfecto abrimos yo que les quiero acabar el vídeo y esto todavía no se va a acabar perfecto token de resurrección no sé qué chingados es vamos a darle al siguiente vamos a ver vamos a ver vamos a ver ay 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 pero por 24 horas no me la des mejor no me des nada me dejas con las ganas de ese puto llamante acá no sé qué madres otras 24 horas no sácate al ano cabrón no 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 están jugando con mis sentimientos wey unas tarjetas de fogata que no me sirven de nada porque no las sé usar todo lo que sea tarjeta no las sé utilizar bueno otros tokens de resurrección del panda no tenemos nada de esto ya no pienso comprar nunca nunca más este aquí tenemos giros semanales fragmentos perfecto aquí también no cabrón otra ticket pero pues aquí no nos detenemos eh no están sale y sale cosas perfecto bien 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 dámela 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 wey qué es esta mierda incubadora royal oro unos de diamante que la vamos a abrir ahorita no 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 tengo nada de esto donde ven las cajas que obtenemos alguien sabe creo que es en ropa no vamos a ropa consumibles no tarjetas de bonos no cajas de botín aquí vamos a abrirla fragmentos de no sé quién no la tengo valió barriga señor verga pues me acaban de dar ropa toda culera a ver se le ve chida de perdida estas son de mujer y los acabo de obtener pero se le ve más chida lo que tengo le puedo poner esto pero se le ve más chida lo que tengo y esto 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 aconsejarle esto unos zapatos unas botas timberland que son de mujer o son estas no las de timberland son de mujer lamentablemente porque mi monito está chido siendo así no voy a cambiar de personaje me late el mío a ver vamos a ver mis personajes estos son mis personajes la mitad no tengo prácticamente personajes me faltan bastantes y de hecho los últimos este 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 y este cabrón no 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 dame mi monito que hice es aquí perfecto este es mi monito el chido los demás los tengo ahí de adornito y pues ni pedo no estamos jugando con él vamos a subirlo a nivel 3 ya dentro de poco bueno no dentro de poco más bien lo acabamos de subir a nivel 2 entonces no crean que dentro de poco los estoy troleando nada más que no sé dónde puedo comprar toda mi chaqueta esa mierdera este y toda mi ropa sobre este monito me encantaría saberlo no sé si me lo puedan decir vamos a ver aquí que nos dan nos van a dar 13 drops bueno y no voy a comprar el pase royal eso si les digo o el firepass como se llame vamos a equipar esto por 23 horas esto igual ya lo tenemos por dos días algo es algo esto es para siempre no sé por qué no está equipado entonces lo vamos a equipar porque me gusta y la neta porque va a expirar este también vamos a bailar lo que está perrón lo bueno es que mis caras permanentes si 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 bueno vamos acá vamos a checar nuestras armas especiales aquí está perfecto nos vamos acá para acá no es cierto donde se veía lo de los los cositos de del cubo hasta aquí miren podemos comprarnos el general estelar en la verga está bien loco mi monito podemos comprarnos la general una valquiria o un legionario un gamer este recomiendenme ropas de hombre casi no me gustan las de mujer porque pues soy hombre el joker está chido pero no tanto nada más que dice con exclusivo en lucky royal a qué se refiere eso que si puede salir este me late este me late con la cara pintada de de mi wakanda o como se llame y también me late este con la cara pintada me laten me laten todos eh no sé cuál estaría bien comprar déjenme en los comentarios este para que pues sepa cuáles les atrae qué podemos hacer y todo pues no seas mamón estos ya no me gustan pero el joker este y este me gustan no y este y este me gustan este está chido porque está muy como que llamativo me gusta bastante este me gusta porque se ve bastante formalín como un tipo policía pero yo creo que lo que más me llama la atención es su casco si no tuviera el casco no si no tuviera las luces del casco no me llamaría la atención de este me llama la atención todo prácticamente se ve muy muy llamativo este se ve súper mamón está mamadísimo el perro se ve bien loco míralo a la verga a la verga a la verga y el joker que siempre ha estado loco nada más que el joker no sé si traiga mi personaje pues si lo trae míralo está chingón ustedes díganme qué es lo que me pueden recomendar este nos salió pues un cubito mágico como pueden ver y pues vamos a abrir una última vamos a abrir una última de royal diamante una última de 40 y pues a ver qué se viene a ver qué se viene que aquí lo más chingón creo que fue el cubito creo que la mayoría de personas prefieren los cubitos y pues estuvo excelente qué dice diamante royal expirado otra vez no sean mamones perfecto ya giró ya giró se viene se viene se viene se viene no se vino ay bueno al menos me sale un conjunto extraño un conjunto bastante bastante extraño lamentablemente es para mujer y a mí no me gustan los personajes de mujer porque pues no le puedo poner la ropa yo voy a usar siempre a mi wakanda a wukong se llama tendría que usar a esta paloma para que la vean se los voy a poner la ropa pero no yo prefiero al hombre esta es la ropa que trae y pues ni modo no nos sale para hombre ni modo nada que hacer vamos a escoger otra vez a mi personaje que es el vergas es el chido y pues creo que aquí vamos a terminar el video espero que me digan pues cuál sería el cubito que le llama la atención que podamos utilizar de todos aquí déjenmelo en los comentarios y pues espero su like su suscripción y compártanlo con sus amigos para que también me dejen su opinión este muy pronto voy a estar haciendo el sorteo de las gemas voy a hacer un video aparte no van a ser gemas como tal van a ser tarjetas de play de play store o dinero en paypal dependiendo tu región y lo que requieras porque hay muchas personas que me ven de otros países entonces las tarjetas de méxico no les van a servir entonces por eso les mandaría por paypal en dólares este y van a ser cinco tarjetas entonces para que estén bastante al pendiente cinco tarjetas con las que van a poder comprar prácticamente les alcanzaría para unas 500 gemas yo creo si para 500 gemas cada tarjeta si se la compran ya con el extra pues ya les salen hasta 800 gemas 700, si 800 de hecho 780 gemas traería el paquete pero el sorteo va a ser dentro de muy poco así que pongan mucha atención en esto este pasen el canal a muchos de sus amigos porque entre más personas vengan gracias a ustedes más tienen posibilidad de ganar este igual van a participar gente que está viendo videos de Clash Royale este gente que está viendo videos de Brawl Stars entonces tienen que estar bastante al pendiente porque todos participan todos los miembros de mi canal participan no es este únicamente para gente de Free Fire y pues quiero que el canal crezca yo creo que les voy a pedir una meta para poder entregarlas entonces hagan que la gente venga pueden poner a su mamá aquí a que se suscriba a su papá, a su perrito a quien quieran, que se suscriba la gente quiero que se suscriban quiero que den likes quiero que sean activos en el canal eso sí porque entre más activos este YouTube me registra la actividad de las personas quienes son las personas más activas y Streamlabs hace lo mismo y al momento de realizar eso voy a meter en el sorteo pues con mayor pues entran con mayor fuerza como quien dice porque tiene más porcentaje de asistencia en el canal entonces por ejemplo registras a tu mamá y si no lo ve es como más o menos está participando entonces pues no que lo vea tu mamá pero pues a lo mejor puedes poner a dos celulares funcionando uno con la cuenta de tu mamá y uno con el tuyo y pues funcionando ahí para que se estén viendo los streams en dos cuentas todas esas cosas son bastante bastante importantes para el canal y pues para el sorteo porque para que ganes el sorteo te vas a costar te va a costar un poquito si no estás echándole ganas aquí en el canal si no estás suscribiéndote este comentando apoyando este y pues por el momento creo que sería todo entonces ya saben pónganse al pendiente porque van a ser cinco tarjetas y cada tarjeta les alcanza para 500 gemas es decir que van a ser prácticamente un sorteo de 2500 gemas y si lo utilizamos con lo de la promoción va a ser un sorteo prácticamente de este de 4000 gemas entonces un sorteazo ya saben que los de Clash Royale pues no las utilizan para Free Fire pero pues para ellos también es buenísima una tarjeta de esas con esas te puedes comprar un pase royal allá entonces bastante bastante bueno en la oferta que les estoy haciendo son cinco tarjetas recuérdenlo cinco tarjetas y pues no olviden dejarme en la descripción este los cubitos que usarían en que usarían el cubito más bien el cubito que me salió y pues creo que sería todo espero que les guste bastante el video que acabo de hacer y que pongan bastante atención este de todas formas voy a ponerles en la descripción que lo vean al final este que vean hasta el final el video porque el que no lo haya visto hasta el final acaba de perderse una oportunidad gigante en los próximos videos sobre el sorteo así que atención esto sería todo de mi parte y pues muchas gracias hasta pronto chicos vamos a ver